Un agradecimiento especial a los patrocinadores de este video, Iván Alejandro Sousa, La Gran Patata, Carlos González, Najika Ellum, Dark Hunter, Hugo Pincheira, Michelle Martínez, Cristian Javier, el Sr. X y la Sra. Y, al igual que Fernando Quirós, por ser el donador top de las últimas semanas. Si tú quieres apoyar el canal de tu tío Batsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos. Espero que disfruten el siguiente video. Agosto 15, 2109. Estamos jodidos. El mensajero vino. Teníamos que tener una gran decisión. ¿Rendirnos? O ser limpiados. No hace diferencia ya. Craneo que el desastre ya está entre nosotros. ¿Qué es lo que queda literalmente? ¿Moon Firstborn? Solamente ha sido reemplazada por Brown. Las personas están inquietas. Están odiando a otras personas y a sí mismas. Están enfermando. Están sexando. He estado leyendo a través de toda esa historia ficción una y otra vez. Soñando en que tal vez allí pudiera encontrar respuestas. Pero fue solamente otro jodido fracaso. Es como si todo esto fuera simplemente una broma mal contada, un chiste que no tiene siquiera gracia. La manera en que antes de todo esto durante la presorpresa posiblemente se hubieran referido al mañana. Ah, por supuesto. Tienes todo ese horror en una bola tratando de que no te afecte. En la mayoría del tiempo no es así. El desastre se limpia solo, ¿no? La guerra solamente es un escudo. Todo eso. El hombre hizo Brown. Pero aquí también. Aquí también llega a haber esperanza. Al menos alguna chispa. Algo de luz. Algún salvador que pueda dar guía. La mayoría de las historias tienen un final feliz incluso. Siempre hay que mirar enfrente. Nunca atrás. Soñar y tener el valor y progresar. Hacer esos vínculos más fuertes en lugar de dejar que desaparezcan. Eso jamás ha sido fácil. De otra manera, ¿cuál es el punto de siquiera tener esperanza? Pero la ficción y los hechos, la mayor parte del tiempo y las veces, jamás se conectan entre sí. ¿No es verdad? No hay más deseos decorosos, al menos no en esta gran lejanía. No más historias que nos puedan dar esperanza. Durante cien años, las personas han tratado de enderezar, en lugar de mermar, lo que hubiera sido una colonia unida. Al menos tratando. Tratando también de cualquier manera de inventar o de optimizar cualquier tipo de trabajo, en lugar de solamente, constantemente estar sobreviviendo. Durante cien malditos jodidos años. Tratando de siquiera solamente soñar en un futuro. ¿Qué tal si ya estamos allí? ¿Qué tal si finalmente alcanzamos lo más que podríamos tratar de alcanzar? Finalmente he craneado que no tenemos el derecho siquiera para hacerlo. Al carajo. Al carajo con todo esto diario. Ya no hay más respuestas. La historia ficción no tiene ninguna. Mantienes tus esperanzas y a tus salvadores lo más cercanos posible. Tratas de tener tu religión intacta. Y toda esa basura de paz más allá de ti. Bueno, que se pudra todo. Y que nos deje a todos nosotros los solitarios hacer lo que mejor hacemos. Con lo poco que todavía nos queda. Nadie. Absolutamente nadie va a salvarnos. Voz más grave de lo usual. Color de piel inexistente. Ya lo has dicho. Has declarado que posiblemente yo sea un mal hombre. Tal vez esa sea la razón de mi condición o es así. Posibilitas la idea de que también sea un infectado que ha sido educado en ciertos aspectos. Una buena manera de poder disfrazar esta comezón que los cruzados tienen. Muy bien, señorita. Vamos a hacer que tus dudas sean contestadas ahora mismo. Tienes toda esa carne expuesta. Libre en el aire. Tienen esos barriles de explosivos allá afuera. Como si los estuvieran presumiendo. Tienen cloacas que van desde abajo de este asentamiento hasta afuera del mismo. Tienen un perímetro defensivo. No sé por qué no simplemente se divierten. Todo esto es un desastre de ingeniería. Es lo que es. Pero aún así sigues siendo una creyente. ¿Acaso yo soy el que es primitivo? Mierda. ¿Por qué no lo averiguamos? No. No. Eso no ha probado nada, maldita sea. No ha probado nada en absoluto. Ellos tienen también hombres que no están infectados de su lado acatando sus órdenes. ¿Tú todavía podrías ser? No. Ahora tú vas a ser una creyente en mí, Taylor. Puedo verlo tan claro como el día. Las amarras ni siquiera están fuertemente ajustadas. Esa es la verdad. Y por lo que he visto tienes la necesidad de tener varios aliados. Una jodida necesidad que te han orillado a tomar. Te he estado vigilando. ¿Qué es lo que quieres? Hay personas aquí en las que tú no confías. He caído en cuenta de que tú las has estado tarjeteando. Múltiples. Hay lugares aquí con cabos sueltos, jodidamente sueltos. Enlaces que son débiles. Así también como vías de escape. Y lo más importante, tú craneas mejor que nadie en este lugar. Especialmente a lo que nos enfrentamos. Así que vamos a ser de ahora en adelante mejores amigos tú y yo. todo lo que quiero es el video que sacaste de Kingston. Todo lo que quiero son los mapas de los planes para todo este asentamiento de Brown. Todo lo que quiero es una lista de todas esas personas a las que no les debes nada y que no tienes relación alguna con ellas. Todo lo que quiero es saber dónde Mom está guardando las armas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué carajos crees, querida dama? Para la guerra. Mom se dirigió a nosotros la siguiente mañana. No hay nada, jodidamente nada que decir. Esas fueron sus palabras. Nos agradeció a todos por estar atentos a esta necesidad. Paz más allá de nosotros. Creechó que con eso se ganarían nuestros corazones. Dijo que probablemente todos nosotros estuviéramos craneando qué es lo que necesitábamos. Que necesitábamos una decisión que hacer y que simplemente lo dejaría voto popular los siguientes pasos que tendríamos que tomar. Dice que estaba jodidamente arrepentida de todo esto. Pero que Mumford's Bone es un asentamiento de creencias. Que eso es lo que es y que tendríamos que planear mucho ahora. ella continuó y dijo que antes de todo esto ella craneaba que sería mejor tomar un pequeño respiro y empezar a orar para que sí pudiéramos tener las cuentas claras y no tomar decisiones con ideas apresuradas en nuestra cabeza. ¿Pero qué demonios es lo que están haciendo allá abajo? ¿Mustakpa? Silencio, Taylor. ¿Mustakpa? Te oigo. Hey, oigan. Hay alguien por aquí. Quiero que sepas que no importa lo que pase. Yo te amo. Te amo y esa es la maldita verdad. Será mejor que guardes silencio de ahora en adelante, señorita. Esto se va a poner un poco movido. Bien. Ya es tiempo. ¿Futuro? ¿Pero qué? Hey, oigan. ¿Cómo están todos? Tienen al menos un minuto para tomarme atención. Tengo jodidas grandes noticias que tengo que darles. Hay de esos malditos degenerados con caras de cruz allá afuera rondando verdaderamente con una armada entre sus manos. He estado tratando de vislumbrar las acciones que podrían tomar acerca de los planes inteligentes que ellos pudieran haber tratado de hacer contra nosotros. pero hay un montón de asentamientos que se han ido. Ni siquiera han dejado rastro alguno detrás de ellos. La verdad es que tienen a George Face Sender Thins vigilándonos y vigilando los caminos de aquí a All Abouts. El resumen es que todo allá afuera está completamente perdido y solamente es cuestión de tiempo para que... Espero que ya haya terminado con su habladuría señor. Bien. Como iba diciendo no va a haber ningún tipo de voto. Estoy iniciando un pequeño altercado por el poder de este asentamiento. Ninguna persona va a entrar y ninguna tampoco va a salir de aquí de ahora en adelante. No me interesa en lo más mínimo si es que ustedes confían en mí o no. Pero como un consejo les puedo decir que chocraneo por sus mejores intereses. Y ahora tengo también sus armas. Auditan muy de cerca entonces gente. en una semana nosotros les vamos a dar sus pequeños regalos a esos campesinos que han venido. Les vamos a dar exactamente lo que quieren. Espera. ¿Qué es lo que dijiste? Futuro. Las armas. Esas son armas de... ¿Qué demonios fue lo que hiciste? Tenemos mucho trabajo que hacer. Ahora vayan a rezar a otra parte. Como lo dije tienes que tener muy de cerca a tus salvadores. Después de eso pasaron dos días. He estado demasiado perdida en mis propios pensamientos como para poder poner atención en otras cosas. He estado bastante desanimada. Bastante avergonzada. He pasado mi tiempo fumando. La última porción que nos quedaba de hierba. Eso al menos me ayuda a mitigar que llegue a cranear en alguna otra cosa. O al menos eso lo he intentado. Track Jack y toda su jodida pandilla de motociclistas ahora está a cargo. Tienen demasiadas cosas que hacer allá afuera. Preparándose para simplemente aceptar el trato de esos campesinos. He podido auditar las causas y consecuencias de lo que pudiera traer en caso de que el trato no se concretara. Y todo ha sido mi culpa. Así que ¿qué es lo que queda? La respuesta es nada. Absolutamente nada. Gauta entra a la habitación y como si me despertara de un trance solamente puedo oír sus últimas palabras las cuales me decían que ahora ella se iría. Ella y su nuevo compañero un camino. Ellos están bueno ya saben cuidándose mutuamente. Dicen que este no es su asentamiento y que de ninguna manera se van a quedar. Lo entiendo Cauta pero tienes que entender que ella me interrumpe dicen que no las quieren aquí y que nunca lo hicieron ya no se trata de simplemente bunkerarse es tratar de sobrevivir día con día y ese es el tipo de cosas que podrían hacer allá afuera la única diferencia es que al menos tendrían su libertad el señor McBlorney dice que ya les tiene un cuarto reservado para ellos dos también para mí si es que quiero aceptar la oferta pero que decida rápido porque el último transporte que las va a llevar fuera está a punto de irse mustakva yo ni siquiera traté de preguntarme eso ya he tenido suficiente de tus decisiones vaya es un gusto que pueda verte ahora las jóvenes ya están adentro así que si no tienes otra cosa que hacer será mejor que nos vayamos ¿no te parece? tomaré tu silencio como un claro ahora sube esa maldita escalera excelente trabajo taylor ese es un verdadero ejemplo de la violación de las reglas que yo he declarado no no esto no tiene nada que ver con ellos déjalos ir vaya que te parece este tipo de trago amargo deja que el imbécil tenga su propia diversión tratándose a sí mismo como un jefe quieres pero tú no vas a llevarme a ningún lado maldito jodedor de caballos ellos tratan de tomar la cuerda del globo pero no pueden al final déjenlo oír como para incluir a personas tan jóvenes en la ofrenda señor bien ahora en qué estábamos tú corres y te escondes de un lado a otro entre los asentamientos que vas visitando no es así tú divulgas la palabra del pánico y del conocimiento estás muy cercano a otras personas y a cada una de ellas aquí y en the sun sin embargo cuál es la garantía de que tú no les estás vendiendo nuestros secretos a otras personas que viven fuera de este lugar señorita taylor la lista de esas personas indeseables que prometiste de hecho ahora tengo a mi número uno personal muchas gracias habiendo dicho eso espero que tus acciones futuras no hagan poner como número dos en mi lista de esas personas indeseables a tu pequeño amiguito mustacva agosto 15 2109 ya ni siquiera vale la pena escribir estoy craneando en cómo llenar toda esta lista de traidores y de no infectados lo usual he estado tratando de mirar a las personas sus caras como si fueran extraños y estoy pensando en que tal vez no sería tan cruel mandar a los ancianos a los poco productivos a los que no tenemos uso aquí he estado craneando cómo puede ser posible que tú puedas tomar la decisión de quién merece morir como diablos es que puedes tomar esa decisión diario creo que ya estoy enferma de ti creo que ya estoy enferma de mí y de mis propias palabras pienso por sobre todo que ya estamos en un punto cero donde cranear acerca del futuro solamente nos va a mandar a un punto de no retorno ya no hay un jodido punto del cual pueda siquiera anclarme a tratar de achivar algo así que ya no va a haber nada más mañana ni hoy ni nunca vete a la mierda diario bien estense preparados pinta un muy lindo día hoy vaya 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 son más listos de lo que parecen boom firstborn han escogido la decisión correcta bien retiren a los estúpidos y metan estos hoyitos frescos de vuelta a los autobuses y díganle a bashful que ahora puede traer el martini remueve la mordaza de ésta el tributo que estaba allí empezó a decir un pequeño refrán ella decía un pequeño niño le dijo a un ave que es bastante seguro lo que acababa de huir una pizca de sal sobre una cola cómo es que podría tomarte por sorpresa si es que no estás preparado parece que la campesina no tenía idea de lo que hablaba bien puedo cranear que tenemos ya un ganador una de doce taylor pudo haber sido mucho peor ella seguía diciendo palabras que parecían que no tenían sentido al menos para mí y para los demás sin embargo para él era diferente ahora los autobuses los autobuses vayan a las metralladoras de los autobuses ahora abran la puerta háganlos caer qué de qué estás hablando si puedes recordarlo taylor te había dicho en algún momento que este asentamiento tenía hoyos debajo de brown alcantarillas que no habían sido utilizadas en mucho tiempo y también tanques de combustible y jugo no es así y así que los llenamos nacimos para poder volar obstáculos esa era nuestra especialidad hiciste hiciste que que las alcantarillas estuvieran repletas de gases no sabía que eso siquiera era posible ahora manden afuera a las aves qué demonios son los jugos que quedan después de que sus malditos cráneos han explotado solamente como diversión y para no exponer a nuestra propia gente a que trate de aniquilar a los que bueno aún tengan movimiento no sé por qué pero una vez que vi completamente su plan no me parecía tan descabellada la idea sí al final entregamos el tributo pero todo fue para un bien mayor si es que pudiera servir de consuelo ellos no acabaron cerca ni siquiera lo más mínimo cerca de sufrir en el asentamiento de esos campesinos sol la tierra es de sol idiota no tenía idea de lo que me depararía la decisión que estaba a punto de tomar pero aún con esa cosa en su cara algo en mí hizo que todo mi futuro tomara un camino muy diferente de lo que yo hubiera podido imaginar que de lo que se no 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 Gracias.